Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer un unboxing de los iPod Pro. Para empezar, lo que notamos es acá una flechita de la que cuando tiramos se nos abre la caja. Así que vamos a abrirla. Bueno, como vemos, la caja se abre simplemente tirando desde arriba. Cuando lo abrimos notamos una tarjetita y abajo ya directamente vemos los iPods. Lo vamos a sacar. Abajo vamos a sacar esto y vemos el USB. Y abajo vemos estas son las almohadillas de silicona. Bueno, acá tenemos el USB para la carga de los iPods. Después tenemos las almohadillas que es lo nuevo en estos iPods. Lo vamos a abrir. Y acá vemos los dos pares de diferentes tamaños de los iPods. Bueno, y acá lo más importante, la caja. Vemos que viene con un plástico. Lo vamos a abrir. Y acá ya tenemos la caja de los iPods en la que vemos, acá tiene la entrada USB. Acá después ya tenemos esto y acá tenemos los iPods. Como vemos, la primera diferencia es que estos iPods ya vienen con la almohadilla. Y cuando los sacamos notamos que... Notamos que los iPods tienen una patilla un poco más corta que los anteriores. Y sin comentar de la silicona. Bueno, acá tenemos la caja y lo primero que vamos a hacer es mostrar. Acá, como ven, tenemos el agujero USB. Que se carga con el cable USB, pero también está la opción de inalámbricamente, simplemente apoyando el dispositivo y como vemos se enciende una luz naranja. Dicho esto, procedemos a abrir la caja. Y cuando lo abrimos, vemos los iPods. La primera diferencia que notamos son las almohadillas que en los iPods anteriores no estaban. Así que los sacamos. Bueno, a simple vista ya vemos que las patillas de estos iPods son mucho más cortas que los anteriores. Estos iPods cuentan con la opción de cancelar el ruido del exterior. Y también un modo llamado transparencia, lo cual hace que vos puedas escucharlo, escucharlo del exterior, pero sin que baje el sonido de los iPods, escuchando ambas cosas. Bueno, ahora vamos a ver cómo conectarlos mediante Bluetooth a un Samsung. Acá vemos que tiene un pequeño botón que si presionamos va a buscar la conexión. Así que vamos a activar el Bluetooth. Sincronizar dispositivo nuevo. Y vamos a apretar el botón para que busque conexión. Como ven, apretamos el botón y casi inmediatamente apareció iPods Pro. Lo vamos a vincular, permitir acceso, vincular. Y así ya lo tenemos vinculado los iPods Pro. Después de eso también tenemos una aplicación llamada Podroid Pro, en la que podemos configurar nuestro iPod. Bueno, acá tenemos todo y vamos a hacer un resumen. Tenemos la caja con la entrada USB, también lo inalámbrico, y tenemos el botón para buscar la conexión. Después tenemos las siliconas para reemplazo del tamaño, tenemos el cable USB, la caja y finalmente los iPods con todo lo ya dicho. Así que ahora vamos a la demostración. Bueno, vamos a ver cómo encaja en la oreja. En este caso el tamaño a mi oreja encajó muy bien, pero como saben, si no les encajó bien, tienen los repuestos de silicona en diferentes tamaños. Bueno, ahora vamos a ver, y si acá ustedes observan, tenemos una pequeña ranurita en la que si tocamos, los iPods se van a cambiar del modo de cancelación de sonido a transparencia, como nombramos anteriormente. Bueno, acá estamos en el plano de los iPods, y vamos a hablar del agarre y del sonido de los iPods. Como ven, los iPods se sujetan muy bien, no se me caen aunque me mueva, y encima son muy cómodos. Hablando del sonido, es un sonido que se siente como si estuviera en tu propia sala, y ni hablar de que el modo cancelación de sonido y la transparencia funcionan espectacularmente, además que es muy fácil cambiar de un modo a otro. Se los súper recomiendo. Bueno, ahora llegamos al final del video, suscríbanse, denle like, déjenme en los comentarios qué videos quisieran ver, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!